La primera vez que tengo que jugar este juguito, veo Aprendamos como es la movida, anda ¿Cómo preparo, amigo? Ahí está Freddy, ok Ese creo que es Freddy, anda Yo estoy acá, ¿no? Sí Yo creo que tengo que evitar que estos dos salgan, eh ¿Qué algo tengo que hacer acá con los pedidos, anda? Uh, amigo, está en el matrónico, está feo Gente, se escapó el moradito, amigo Falta el moradito, gente Gente, se escapó el moradito, ¿dónde está? Creo que es este, el morado, amigo Vale, ¿verdad? Ay, ahí está, yo te vi Está acá, gente, está acá Orden, ok, acá está la orden, gente Confirmamos orden Preparando orden, ok, seguimos Se ve que hay que ir armando órdenes Ok Chica, no está, gente Ah, ya está el moradito, gente Ya está el moradito Y la chica Acá está chica, gente Era un gorrito Ahí están los dos, gente Ahí están los dos, ok, ok, ok No, la verdad, gente No entiendo cómo es el tema Está al lado mío Vamos a esperar que llegue Vamos a esperar que llegue Este está lejos Este es lo mismo Este está ahí lejos Estos dos están acá Está por entrar, está por entrar Está, se fue a la verga Ahí está, ahí están los dos, amigo Creo que hay que evitar que entre Estos dos locos Falta uno, eh Acá está, este está lejos, gente No pasa nada Ok, este esté lejito No pasa nada Ah, están los dos ahí, boludo Mira, están los dos juntitos Ya va Con prima orden Están los dos, gente Me está viendo Se fue Bien Un momento Llegaron tan rápido, boludo ¿Qué están los dos ahí? No, chica está acá, eh Chica anda por acá, gente ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? No, se cierro la puerta Yo sabía que estaba ahí Tengo que estar pendiente de esto Porque creo que explota Buscando eso Estaba acá, boludo, miralo Andate Andate, boludo No, gente, balí verga, eh Balí verga, mira, ella me está viendo Te observo, perro No, me va a saltar, gente Dale Oh Uy, que apareció acá me dio miedo Es más Ahí está Empezamos de cero, gente Bien, 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 bien Ok La cámara 6 conecta con la cámara Ok Creo que es este Ah, no Está acá, boludo Tengo que controlar a estos Que feo Ahí se cambia O sea, la cámara esta Si o si tengo que mirar Para ver esta Voy a fijar que no haya entrado Así, rebugeado Este tipo Salió Freddy Ahí ya está uno Están los dos Acá están los dos Ok Los dos están acá, gente Se fue a uno Está acá Ok Hay que controlar El hermano Si, tranqui, gente Acá hay uno Acá hay otro Acá está otro Listo, gente Pase Alguna vez que lo controlás Es easy el resto Listo Muerto ¿Qué onda, Tuku? Era el cochino Estaba apareciendo ¿Qué jugás? No sé Un point on the spread Me dio raro, amigo Por atrás, boludo No, boludo Me va a morder Míralo, míralo Dale Entra de vuelta, boludo Está bien Estás al poco Todavía no me salió Un igu ¡GREME! Míralo Míralo, amigo Míralo, perro Míralo al perro Dale, dale Dale, dale Me comió Yo sabía que me iba a comer Boludo Yo sabía que me iba a comer Amigo Yo sabía que me iba a comer Bueno, yo me esperaba Un, no sé Un screamer más fuerte ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!